¡Hey! ¿Qué tal amigos? Hoy les voy a enseñar a cómo instalar Google Search Console para su página web. Pues primero veamos qué es Google Search Console. Google Search Console es una plataforma que nos va a brindar métricas en base a estadísticas diarias. Adicional a ello, nosotros vamos a poder subir nuestro sitemap a Search Console para que nuestro contenido aparezca en los motores de búsqueda. Otro dato muy importante, Google Search Console nos va a brindar a nosotros las palabras claves de manera que nosotros vamos a poder potenciar nuestro contenido SEO en nuestras entradas y posicionarlas en las primeras páginas. Teniendo en cuenta ello, ahora sí vamos a instalar Google Search Console. Lo primero que haremos es ingresar a Google y vamos a escribir Google Search Console. Vamos a elegir esta segunda opción, de igual manera voy a estar dejando un enlace en la descripción de este vídeo para que ingresen con tan solo un clic. En esta parte vamos a tener dos opciones, una de dominio y una de prefijo de URL. Yo les recomiendo trabajar con la sección de dominio ya que va a obtener métricas ya sea que tengan HTTP, HTTPS que escriban de manera directa ricardoseo.com o www.ricardoseo.com por lo cual esta es la mejor opción. Ahora sí, en esta sección de abajo vamos a colocar nuestro dominio personalizado así que voy a escribir ricardoseo.com Seguido vamos a dar clic en el botón y esperamos para la verificación. Amigos, acá tenemos ya básicamente una verificación automática estamos trabajando con el servidor GoDaddy de igual manera si ustedes están trabajando con un servidor que les permita tener esta opción perfecto, de lo contrario vamos a hacer el modo clásico que es ingresar a un código que lo vamos a estar haciendo al finalizar el vídeo. Bueno amigos, nos encontramos en la sección de GoDaddy y lo que vamos a hacer ahora es conectar damos un clic y como verán amigos de manera muy sencilla ya se ha verificado vamos a dar clic en ir a la propiedad y de esta manera muy sencilla amigos ya estamos en Set Console como les mencioné al comienzo con respecto al dominio vamos a tener métricas ya sea HTTP, HTTPS de la manera sencilla utilizando los triple W en todo caso vamos a utilizar esta sección de dominio con DNS que es la recomendada ahora sí amigos vamos a dar clic en el botón vamos a cerrar estas ventanas emergentes y listo amigos ya nos encontramos en la sección de Google Search Console tenemos nuestro dominio personalizado y listo para trabajar ahora sí amigos vamos a hacerlo de la manera clásica si Google Search Console les brinda este código pues vamos a ponerlo en nuestra página web ahora sí, comencemos primero nos encontramos en la sección de GoDaddy en la sección de mis productos ustedes van a ver también una sección que diga dominios y vamos a ver el DNS como verán en esta sección dominios DNS vamos a dar clic al DNS nos encontramos en esta sección amigos y aquí nosotros vamos a ver que tenemos el botón de agregar DNS así que vamos a dar clic en ese botón lo que vamos a tener ahora es la sección de tipo en tipo nosotros vamos a elegir el tipo TXT que nos recomienda Search Console en la sección de nombre ustedes pueden dejarlo tal cual o pueden poner el nombre de su dominio que finaliza con un punto lo copian y lo pegan en la sección del valor ustedes van a colocar el código que les brinda Search Console y en la sección de TTL pues van a poner en personalizar y van a escribir el número 300 para finalizar van a dar clic en agregar y listo amigos eso sería todo ahora les voy a mostrar lo que ha hecho Google Daddy de manera automática sin necesidad de hacer todo este procedimiento pues vamos a verlo ahora si nosotros nos dirigimos hacia la parte de abajo vamos a ver una página 2 damos un clic ahora veremos que aquí nosotros tenemos la sección de tipo TXT también tenemos el nombre que no nos ha colocado ningún nombre es válido y en la sección del valor pues tenemos aquí el código que corresponde a Google Search Console tal cual como les mencioné y bueno amigos básicamente así de sencillo es instalar Search Console para su página web bueno amigos así ya estamos finalizando esta sección del tutorial y si les gustó este video los invito a suscribirse al canal darle me gusta dejar sus comentarios compartirlo con algún amigo que no sabía este atazo y ya sabéis que conmigo hasta la próxima